Me encuentro en el templo Bethel, donde muchos judíos de nuestra comunidad de Fort Myers se han reunido para brindarse apoyo uno con el otro. En especial un padre, quien tiene una hija en Tel Aviv, que aunque es la parte norte del país, ellos temen que se pueda extender la violencia. Lo que se suponía que fuera un sábado de celebración en Israel, terminó en duelo tras recibir ataques del grupo militante Hamas. Imágenes que este padre en Fort Myers mira desde lejos con preocupación, porque aunque su hija Janessa Goldberg, de 35 años, se mudó a Tel Aviv, la parte norte de la zona de conflicto, no se sabe lo que puede ocurrir. Dice que se levantó la mañana del sábado con un mensaje de su hija que decía, seguramente escucharás algo en las noticias, pero estoy a salvo. Y por el otro lado, Janessa dice que se despertó sábado por la mañana con las alarmas que advertían de que se acercaban misiles. Ella me compartió esta imagen de lo que es un refugio antibomba, donde personas tienden a huir en casos de emergencia. Me dijo por videollamada de WhatsApp que cuando escuchó las alarmas, no sabía si iba a tener tiempo de bajar hacia el sótano para el refugio antibomba. Entonces se escondió en el área de las escaleras. Y a pesar de todo esto, Janessa dice... Que se siente segura donde está y que no hay otro lugar donde desearía estar en estos momentos. Y su padre... Dice que solo la quiere ver feliz. Y que hasta ahora ella no tiene planes de regresar a los Estados Unidos, pero que están ahí para apoyarla en lo que sea que necesite. Y este viernes el Templo Bethel organizará un servicio sabático de apoyo para los judíos. En Fort Myers, Rodarice Richardson, Noticias Wink.